Hernández, y señores ministros del Poder Ejecutivo Nacional. Se encuentran presentes autoridades nacionales y provinciales, señores intendentes, señores secretarios y subsecretarios de Estado, señores legisladores, señores empresarios, representantes de organismos de derechos humanos, invitados especiales, señoras y señores. Conforme lo establecido por el artículo setenta y cinco de la ley veintiséis mil quinientos veintidós de servicios de comunicación audiovisual, transmiten LRA Radio Nacional Buenos Aires, LS ochenta y dos, Televisión Canal siete, la Televisión Pública, y RAE, Radiodifusión Argentina, el exterior, junto con todos los servicios de comunicación audiovisual del país. Con motivo del anuncio de las medidas que dispondrá el gobierno nacional para paliar las graves consecuencias originadas por el volcán Pusehué en la región sur de nuestro país, en directo desde el Salón Mujeres Argentinas del Bicentenario de Casa de Gobierno, habla para todo el país, la señora presidenta de la nación, doctora Cristina Fernández de Gertzner. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas, señor gobernador de la provincia del Neuquén, señor gobernador de la provincia de Río Negro, señoras y señores intendentes y legisladores de nuestra querida Patagonia, la verdad que bueno, me gustaría hacer otro tipo de anuncios porque, pero es necesario, hace unos 15 días atrás, nuestros ministros de gabinete, el ministro de economía, el señor ministro de turismo, el señor ministro de agricultura y ganadería, defensa, industria, entre otros, anunciaron que estábamos analizando las medidas de mitigación sobre la situación de los pobladores y de la actividad económica como consecuencia de la erupción del volcán, que no me acuerdo el nombre ni me voy a acordar, porque se ve que tengo alguna negación, Epuyén, Epuyén, no importa, Epuyéu, bueno, lo que sí tengo presente son las cenizas, debe ser que me quedó la negación del Hudson, de Santa Cruz y entonces, bueno, hoy charlábamos con el ministro de defensa, Arturo Puricelli, que en ese momento, cuando nos pasó hace 20 años a nosotros en Santa Cruz, 20 años, en agosto, estábamos en elecciones, él era candidato, Kirchner era candidato opositor a él, pero, bueno, y decíamos, y decíamos, la pucha, si nos hubieran podido dar estas manos que, no, que uno tiende solidariamente hacia otros hermanos, pero bueno, aquí estamos y todos sabemos que las localidades severamente afectadas son San Carlos de Bariroche, Ingeniero Jacobazzi, Plicanilleu y Comayo, de la provincia de Río Negro, Villa Langostura, Villa Traful, Alicurá y San Martín de los Andes, precisamente en la provincia de El Neuquén. Las medidas son varias, unas están directamente vinculadas con los ciudadanos, hemos decidido durante 60 días, a partir del primero de julio, duplicar el monto que reciben los beneficiarios de las asignaciones universales por hijo y asignaciones universales por embarazo. Y también la asignación universal por discapacidad. También se va a duplicar el monto de las asignaciones familiares que reciben los trabajadores en relación de dependencia. Esto es, tanto la asignación universal por hijo de 220 durante 60 días, cobrarán por cada uno de sus hijos, los que no tienen trabajo o aún teniéndolos están en situación precaria, 440 pesos. En el caso de los chicos discapacitados, de los niños discapacitados, estarán en el orden de los 1.760 pesos mensualmente, porque ustedes saben que eso es una asignación de 880 pesos y en el caso de asignación por embarazo, lo mismo, 220. Se duplican también las asignaciones familiares que cobran los trabajadores registrados. También hemos dispuesto a través de la AFIP las siguientes medidas, que también es para los contribuyentes de dichas localidades. Diferimiento del pago de impuestos por 60 días, suspensión de juicios de ejecución fiscal y de plazos procesales y extensión del plazo para la presentación de las declaraciones juradas de los impuestos a las ganancias. Estamos hablando, obviamente, de las ganancias que se percibieron durante el año pasado. Ustedes saben que eso se hace el año vencido, que quienes pagamos ganancias, estamos pagando este año lo percibido el año anterior. Ganancia mínima presunta, impuesto a los bienes personales y monotributo y autónomos. Esto también es una prórroga por 60 días y las actividades alcanzadas son para hotelería y gastronomía, turismo, comercio e industria. Esto es una medida similar también a la que se tomó durante la gripe A, si mal no recuerdo. Y el modelo que hemos tomado, precisamente, ha sido también el tema, en aquella oportunidad, ustedes saben, fueron muy afectadas específicamente San Carlos de Bariloche, y bueno, a través también de los REPRO, que por supuesto también vamos a disponer de aproximadamente 12.000 REPROs, en este caso van a ser REPROs, por mil pesos, es el beneficio del REPRO, y a los 300 empleos jóvenes que hoy están en San Carlos de Bariloche, se le agregan 300 empleos más de 600 pesos, creo que es, Ministro, 700, 700 pesos, con lo cual son 600 puestos de trabajo, que se van a sumar también a otra disposición del Ministerio de Desarrollo Social, que viene desarrollando desde el primer día, una acción de mitigación muy importante, asistiendo a más de 2.000 familias, por montos mayores totales, a 2 millones y medio, bueno, vamos a lanzar para San Carlos de Bariloche, las cooperativas de Argentina Trabaja, por mil puestos de trabajo para San Carlos de Bariloche, que por el tema del turismo, también es uno de los más afectados. La ayuda que ha tenido la cantidad de familias asistidas en forma directa por el Ministerio de Desarrollo Social, ha sido en Bariloche, Ingeniero Jacobazzi, en la zona rural, pueblos originarios de Comayo, Nenque, zona rural, pueblos originarios de Laguna Blanca, Blancura y Cañadón, chileno, en Villa Langostura y Traful, San Martín de los Andes, Junín de los Andes, comunidades originarias de departamento Lácar y departamento Collón-Curá, Pilcaneseu, Maquinchao, Yanquin, un total de familias de 2.270 familias asistidas en forma directa, a la que ahora se suma estas cooperativas de Argentina Trabaja, que la idea es que precisamente contribuyan a seguir poniendo, acá tengo una foto muy linda, que me mandó la gente de Bariloche, a ver si la encuentro, si aquí está, una muy bonita, que todos pudieron ver, todos trabajando aquí en San Carlos de Bariloche. Y la idea es esa, ¿no? Me encanta porque a todos los que los escuché, bien patagónicos, los escuché hablar por los medios, los escuché con espíritu de lucha, de seguir adelante, esa cosa que los patagónicos tenemos tan adentro de nuestro espíritu porque estamos tan acostumbrados a las adversidades naturales del hábitat climático, el viento, cuando no es viento la nieve, cuando no es el viento es el frío, así que bueno, pero bueno, pero estamos felices de vivir ahí, no nos vamos por nada del mundo, así que yo estoy muy orgullosa de mis compatriotas patagónicos. También en el sector agropecuario, se ha destinado la suma de 10 millones de pesos, déjenme encontrar la hoja que tengo aquí, que me preparó el ministro, y que es para los municipios de Río Negro, Maquinchao un millón cien, para Ingeniero Jacobazzi, cuatro millones y medio, para Comayo un millón novecientos cincuenta mil, para Pilcaneyeu un millón novecientos cincuenta mil, y para Bariloche, localidades de Villa Llanquín, Corralito y Niranau, quinientos mil pesos, y eso es un total de diez millones de pesos para atender a mil cuatrocientos productores, mil cuatrocientos productores. También hemos dispuesto ocho silos, que son estas fotos que me acaba de entregar hoy a la mañana el ministro, en cuatro estaciones, de cuarenta toneladas cada uno, precisamente para alimento que se necesite para el ganado, ovino, o caprino de la zona. También es bueno aclarar que estos beneficios fiscales se le van a dar a las empresas en tanto y en cuanto no se despida gente. Esto es clave porque hay un esfuerzo fiscal muy grande, un esfuerzo del Tesoro Nacional también grande, un esfuerzo del ANSES, y creo que todos tenemos que poner, y además al haber repros, también estamos ayudando al sector a poder sostener los sueldos de los trabajadores, por lo tanto es bueno saber que para acceder a esto es necesario seguir manteniendo la plantilla de trabajo. Nosotros hicimos algo muy similar en la gripe A, que fue más duro que esto, porque inclusive la gente no iba porque tenía miedo a contagiarse, no era porque no hubiera, sabemos que ha nevado, sabemos que ahora el gran problema es retornar los vuelos para poder, bueno, aprovechar la temporada, todavía no podemos anunciarlo, no sé si por aquí está Mariano Recalde, a ver dónde está, ¿qué pasa Mariano con los vuelos? Mirá cómo te miramos todos. Tenés que decir algo bien porque si no te matan creo, no salir de vivo de acá. Dale. ¿8 de julio? 6 de julio, bueno, acá nos dice el titular de las líneas argentinas, pero aclaro que el 6 de julio, si Dios quiere, si Dios quiere y el volcán no eclosiona, se reanudarían los vuelos, con lo cual estaríamos realmente... Ya hay vuelos especiales y de emergencia, pero en realidad la regularización de los vuelos, que es lo que afecta y necesita la actividad turística por una cuestión de reservas, de previsibilidad, recién estaríamos, si Dios quiere, y el volcán no vuelve a erosionar... ¿no a erosionar? ¿a qué dije? Bueno, a alargar humo, a alargar humo y cenizas y piedra pomes, porque además debemos decirlo, en Villa de Angostura, allá en Barcelona Fuentes, el senador puede dar fe, igual que el gobernador, que cayó en Villa de Angostura, además de cenizas, cayó una lluvia de piedra pomes, piedra pomes, esa que uno utiliza en el baño para las purezas y eso, bueno, eso cayó sobre esa maravilla que es Villa de Angostura. También, sí, la verdad que es fuerte, yo quiero... Hoy leí un mail de ojito que le mandaron al Ministro de Turismo, Pondesica, que es el... ¿no? Secretario de... donde están muy optimistas también, con mucha fortaleza. Ah, y también estamos redireccionando un crédito de turismo que tiene el BID, el número 1648, ¿no? Por siete millones de dólares, porque con esos siete millones de dólares lo utilizaríamos para el alquiler de toda la maquinaria necesaria para sacar de los todos de Villa Manzano, de todos los puertos de Villa de Angostura, de Isla Victoria, todo lo que queda, con lo cual yo creo que con eso estaríamos cumplimentando en los próximos 60, 90 días la limpieza total. Eso es lo que estamos trabajando, es lo que estamos haciendo y por supuesto quiero también rescatar fuertemente la labor del Ministerio de Defensa, que desde el primer día, a través del Ejército Argentino y con un numeroso despliegue de sus efectivos en toda la zona afectada, ha realizado una tarea donde hay un entrenamiento y un entrenamiento y una gimnasia que debe ser reconocido. Es más, evitaron, me explicaba hoy el Ministro de Defensa, que evitaron que la acumulación de cenizas hiciera diques, de modo tal que luego pudiera haber desbordes y bueno, fuera terrible. Y de las dos bombas potabilizadoras o dos, ¿bombas se dice potabilizadoras? Bueno, de las dos plantas potabilizadoras y llegamos a seis plantas potabilizadoras para suministrar agua, porque una de las cosas que siempre falta cuando acaece este fenómeno climatológico es precisamente el agua potable. Por eso nos pidieron dos y llevamos seis en un despliegue importante, también estuvo allí Sergio Derni recorriendo con el senador Pichetto los dos los bienes de las cenizas fotografiados, este, a ambos. A ver, a ver, ceniza, acá esto es ceniza, es igual que la que cayó Arturo, ¿te acordás, no? En los antiguos y miren, el otro día estaba mirando un programa que estaba en los antiguos, una villa, un vergel, una maravilla. También he instruido al secretario de obras públicas, que me lo había perdido porque lo tengo ya perdido al final, para que la ruta 23, que ya está firmada, no, está para adjudicarla, preadjudicada, falta firmar, comiencen los tres primeros tramos desde Bariloche, desde Bariloche. Esto, esta ruta, que los tres tramos, que los tres tramos van a llegar hasta Pílcan y Lleuviejo, ¿no es cierto, José? Hasta Pílcan y Lleuviejo, son algo así como un poquito más de 100 kilómetros entre los tres tramos. Vamos, cuando firmemos el contrato con la empresa, vamos a firmar una venda, así vamos a solicitar amablemente, que puedan, que contraten primero en forma primaria a la gente de toda la zona, Bariloche, Piltaneseu, en fin, y que agotada, o sea, si ya no queda más gente sin trabajo, recién pasan a contratar de otras localidades. Esto me parece que es importante porque es una obra de infraestructura muy importante que cruza toda la Patagonia, y bueno, y vamos a empezar desde Bariloche para el otro lado, así, precisamente, los sectores donde mayor problema puede haber con generación de puestos de trabajo, tienen generación de empleos a través de la obra pública, y de paso, además, dotamos de una infraestructura imprescindible para la zona de conectividad en la zona turística y productiva de nuestra querida Patagonia. Así que, estas son acciones que iremos, no son, no son acciones excluyentes de otras, son simplemente cúmulo de acciones de mitigación que estuvimos elaborando, tal cual anunciamos hace quince días, y queríamos dársela a conocer, no solamente a los hombres y mujeres que sufren esta situación, sino también a todos los argentinos que se han sentido fuertemente afectados por esto que nos ha pasado a los hermanos patagónicos. Yo creo muy profundamente en la solidaridad de todos los argentinos, y bueno, y por eso quería comunicárselo también a ustedes, posteriormente vamos a tener reunión con las autoridades de la provincia para seguir hablando de todos los temas, y bueno, y sepan todos y cada uno de los hombres y mujeres que han tenido que sufrir estas verdaderas tragedias, porque uno en esos momentos es cuando se siente solo y como abandonado de la mano de Dios y del mundo, y bueno, surge una desesperación y una suerte de aislamiento que nada puede mitigar, porque en definitiva es como que se siente castigado casi alguien, ¿no?, cuando pasan estas cosas. Yo quiero decirles que esto que nos pasó también a nosotros hace exactamente 20 años, bueno, nos hizo redoblar el esfuerzo, el espíritu, las esperanzas, el trabajo, y bueno, y somos así los patagónicos, sacamos energías y fuerzas desde donde no hay y seguimos adelante como buenos patagónicos. Así que darles un abrazo y sepan que siempre pueden contar conmigo. Yo soy una de ustedes. Gracias. Conforme lo establecido por el artículo 75 de la ley 26.522 de servicios de comunicación audiovisual, transmitieron hasta aquí LRA, Radio Nacional Buenos Aires, LS 82, Televisión Canal 7.